Si estoy perdido por ti Y te persigo por donde sea que tú vas Y no sé qué hacer Y tú ni siquiera podías a verme Mírame cómo estoy sufriendo por ti Y acepta mi amor una vez Aunque ya no puedo vivir Sin tu amor Mírame cómo estoy sufriendo por ti Mírame cómo estoy llorando por tu amor Ya deja de hacerme sufrir Mírame cómo estoy perdido por tu amor Mírame cómo estoy loco por ti Si estoy perdido por tu amor Si tú sabes que mi amor es de verdad Que estoy muriendo de amor por ti Que ya no puedo vivir Sin tu amor Mírame cómo estoy sufriendo por ti Mírame cómo estoy llorando por tu amor Ya deja de hacerme sufrir Ya deja de hacerme sufrir Ya deja de hacerme sufrir Ya acepta mi amor Porque estoy perdido por tu amor No puedo vivir Pero yo te llorando por tu amor Gracias.